Un conocido taquero fue asesinado a balazos mientras atendía su negocio, ubicado en el barrio de San Miguel, de la ciudad de Uruapan, a manos de delincuentes que, tras perpetrar el crimen, huyeron previo al arribo de las autoridades. El acontecimiento violento se registró cerca de las 20 a 30 horas en la esquina de las calles Manuel Doblado y Venunciano Carranza, donde el ofendido, identificado como Enrique N., conocido cariñosamente entre los vecinos, como el Chapetes, de 52 años de edad, despachaba tacos en su carrito. El atentado fue reportado al número de emergencias 9-11, por lo que al sitio acudieron paramédicos de primera respuesta a ERAV, mismos que nada pudieron hacer por el comerciante y confirmaron su deceso. Oficiales de la Guardia Civil, Policía Municipal y Sedena implementaron un operativo en busca de los homicidas sin que obtuvieran resultados positivos. Agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales en el crimen se hicieron cargo de procesar el área de intervención y, al término, las diligencias. Enviaron el caber a la morgue local para los estudios de ley.